Que bonito frijolito, que bonito frijolar, se la enviamos con mucho gusto a sus amigos de siempre, los juniors de California, y vámonos. Música Ay, que buena está la tierra para sembrar el frijol, si lo riegas se da buena, si abonas es mejor. Música Que bonita está la tarde cuando te vengo a mirar, me siento en el área del agua, donde empecé a besar. Música Ay, con esta me despido, pero voy a regresar, va a llevarme a esa muchacha que hoy acabo de mirar. Música Música Música